de la cachetada me abrió mucho mucho me abrió y eso es por la sal que llevan mejor porque si no gastamos sal es especial cámara no tanto de la tarde ya cámara entonces mientras está eso ahorita lo que necesitamos aquí es braza si quieres dejarme con algo aquí el fuego para hacer esto para acá y nos quedamos aquí con la demás aquí para ponerse a un ladito más chivo chivo entonces con que con otra raja con una larga aquella larga delgada mire eso larga delgada y en ánima ya aquí en armando y lo que dijo no pero entre ellos mismo va chivo entonces estamos para conectar el fuego para que nosotros nos quedemos aquí solo con la con la con la brasa necesitamos hacerlo como es grueso el filete enano a fuego lento o sea que estas llamitas que están allí hay que desaparecerla a la carne ya lleva con el pesto esto no más quítenme porque tiene llama haganlo para allá para hacerlo a fuego lento lento ahí está ahí está ahí está ya se apagó ahí está ponme la carne por favor no pero está asada ah para que no se enfrí a no ahí sí 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 anano usted tiene que cambiarse va papayito entonces déjenmelo allí dejemos los camaroncitos también por ahí a un ladito y quizá ya va a ser tiempo que vaya no es el fuego no es bueno no si lo más así lento así sí cabalito el más grueso de éste pongámoslo aquí donde está cercano a este el mero mero y cabalito más todos los camarones lo ponemos aquí a un ladito para que también vayan dando un toquecito pero aquí donde hay menos fuego y cabal cuál es esta arriba y creo que llamaba uno y usted le fue la que dice armando los pelos porque yo pues lo que no saber nunca haber cocinado y tengo que tener una persona romántica y así va es cierto en los tiempos que la muera el abundante ahora el mal listo y toda la cosa y no hay ninguna pinza pues un triche no pinza pinza yo como no es pan cabal bueno no lo último esto ya vamos a ir viendo lo vamos a sacar y yo lo machar así una pastita bien rica este y lo otro que va los vegetales que vamos a hacer para eso ahorita que esté esto vamos a hacer los vegetales más chivo entonces ya con eso creo que quedamos ya servidos esto lo vamos a quitar porque esté rápido hasta mire está poniendo color ve lo vamos a poner por acá donde hay menos eso para él para el arroz y no estamos esto y lo pueden ver y el que rico es que esto es especial camarada este tipo de filete como le digo yo nunca lo he probado está rico no no pero no sabes cuánto vale un plato de ese restaurante 25 dólares solo con papas al horno es que otro nivel camarada este otro nivel este otro nivel porque blandita 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 camarada y aparte de eso rico el sabor pero vamos a mover este aquí para que la lleve el fobito y este aquí vaya estamos y esto los vegetales pero tenemos que tener la pasta no lo primero y esto ya va a estar si me habla que me habla si lo vamos a sacar desde aquí hay que poner primero las 50 ponemos las 25 laura tirada la se lo que le parece está riquísimo papayito esa mujer creo que bueno por la que sea que ustedes te decidas tiene que caer rendida porque tiene que caer rendida porque esto no cualquier también por una mujer y este ya casi tanto cual 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 los penes y creo que ya casi para decirle algo quisiera ser yo una dos bichas en este momento sí cámara para comer no de carnes hay ver se anima yo estoy la emisión mía clave como la cama sí y pues sí con cual no sabemos cuando usted debe saber ya se supone el corazón manda y si no acaban con la mamá no la emisión ahora con una camarada ya haría colmo que siga solteros temen cuando saltero es que pero para un garrotazo es que esto va a quedar rico y que es lo que hace más juego cual lo que cae la grasita el aceite que cae y vamos a poner esto ahí para que cocine también rápido ya va quedando esto rápido rápido para entonces ya vamos al pene nani cree que está bueno un poquito más la mora hola ya vayan armandito pero toda cámara sin darle a probar a nadie 5 cree que funciona pero hasta la mujer afuera aquí tiene que hacerse la cámara pero ahí alejadito vamos a estar moviendo nomás no 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 la empieza a arreglar no la empieza a arreglar no la empieza a arreglar si había estuviera aquí enfrente usted sabe que le metiera de un solo zancalía sabe que dijo que por esa bicha que más suficienta con eso es que usted dijo pene que poco hombre sigue usted dijo pene y yo le digo ah no hombre ya no come crudo no crudo ah bueno bueno ahí sí es que usted no me ha entendido cámara ah no 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 había entendido es que como le digo a veces usted se expresa mal nano si porque o sea usted dijo pene mejor mucho mejor y aquel necio no entendía marica eh Armando y mire y si le salen los verdaderos instintos así tomados y le salen los maricón no me para nadie no si va que los que ya tienen los instintos eso ya de bolo le sale ah aquí estoy papi y si le ha pero este aunque no usted me lo dice pero le está diciendo usted papi ay papi eso tiene razón vamos a andar en el noche ¿cuántas preguntas a ti? ¿me alcanzas a llegar? ah con ámbito si ahora sí pueden ir ¿está bien? ah ah hoy tengo pista patrocino yo el carro para acá va de verdad de verdad pero no aquí que jajaja le sacan los ojos a uno que rico esta carne a la café rosada a la café rosada ajá ahora vamos hasta allá se puede ver al limpo ah no a la keep fresh como le dijeron que ves también ay el chivo con el escalón creo que está que paga hay 10 machos ah seguramente ya sabes tu misión bichito ah pero el keep fresh dije que es lo de día dicen pero no creo vamos a ver aquí es el pene papi vaya vaya nani vamos a la rosada a todos modos nani tenemos listo el pene bueno tengo listo el pene ya ok lo he hecho esto creo que ya está bien nano mire esta carne no se deja muy cocinada porque si no se le va todo el juguito a los ricos así que la misma cosa que tenemos póngale a alguien que se lo lave porfa bueno y lo vamos a echar ahí envuelto en bolochos mami ah rico eso bolochos vaya entonces este pene ya está nani vaya armando déjame este por favor ah por favor mire lo que está pasando mijo mucho fuego aquí está no 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 está bien está bien hola ¿cuánto echamos el pene? hay de lavarlo nomás y echarlo ahí el pene el pene el pene el pene el pene el pene hay de silla en el pene va chivo 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 shivo chivo va ahorita no super lo venden sin agua tratemos de echarlo sin agua para que no con esta cena de la bicha que haré un lado de este culado bueno no hay confianza no porque la autoconfianza es lo peor que puede existir que le puede la puede ver con una mujer camarada no puede confiarse porque usted la ve así cama y por y por por atrás otro tal vez tiene y que le está dando así que usted nunca pero no miren así que probarlo papá y esto hace falta la salsita por ahí bueno entonces ya traba lo que yo ya lo está ganando no lo quiere ganar ya como está toquea ya vamos a probar si es que esto está para que vea si parecida cabal se cayó mire es que vale la pena de esto hubiera dado usted mañana mire no no prevenmela pey mañana es que este otro nivel de carne camarada va que si va ya a ver hasta se desprende de eso prevenmela abuelito prevenmela voy a llamar abuelito que le veía caído prevenme le doy un poquito más prevenmela no me calles no se calles aquí estoy paradito como lo siente yo quiero un novio que me cocine la vez si lo está buscando a usted y listo la vez si le está cuando te va a echar en cuenta en algo disculpa pero entonces va entonces papel o limino por ahí papel o limino por ahí así de feo digo así con los machos así de feo